Hola mi gente, que tal, que tal, que tal, gusto saludarlos, directamente saludando de las actividades ganaderas y agrícolas del departamento del Petén aquí andamos para mostrarles un terreno amigos que se va a poner a la venta, quédense para disfrutar este video y espero que disfruten este recorrido amigos entonces los invito a que se queden para disfrutar este video hasta el final, así es que bienvenidos, me encuentro en lo que es la entrada al terreno esta es una brecha, aquí para arriba sigue amigos y quiero compartirles toda esta área, pasa lo que es el río, ahí se lo estoy enfocando, un río muy bonito, aquí es donde empieza el terreno entonces disfruten amigos, miren que río ahí se mira el río, estamos empezando a grabar desde acá, luego vamos a ir a grabar una parte más arriba amigos, para que ustedes tengan idea del terreno que les vamos a mostrar ¿le tomamos la consecuencia del río o? si, vamos a hacer el recorrido aquí por toda la orilla del río amigos y luego les vamos a mostrar el ingreso al terreno vamos a compartir esta parte que tiene pasto toda esa parte aquí para arriba que se le está enfocando amigos ya está empastada ahora vamos a continuar compartiéndoles lo que es toda la orilla del río para que ustedes vean, continuamos bueno mi raza, aquí encuentro a la orilla de este hermoso río vean toda esta parte de ahí al inicio les dije que estaba yo empezando el video es parte del terreno que estamos mostrándoles luego les vamos a ir a mostrar también la entrada o el ingreso al terreno pero les estoy empezando a compartir desde aquí de lo que es la parte de abajo que viene a ser cabecera con este río que ustedes pueden disfrutar y observar amigos así es que andamos siempre con todo, siempre dándole, siempre compartiendo miren que lujo amigos, una bendición andar aquí, pero calidad y la mayor riqueza de un terreno es el agua amigos miren todo este río es donde pega el terreno seguimos bueno amigos, aquí continuamos, me encuentro en la otra brecha en lo que es la parte de abajo del terreno es un aproximadamente de 250 metros que abarca todo el río que les venía compartiendo y aquí sigo mostrándoles ahí pasa el río en esa parte de abajo no sé si se logra, ah bien, ahí se logra se logra ver amigos son los 250 metros aproximados que tiene el terreno de lo que es este río un río muy hermoso, muy bonito el terreno está muy bonito ahora yo continúo compartiéndoles aquí vamos mostrándoles lo ancho ahora vamos a seguir compartiéndoles para el agua arriba a ver a lo largo del terreno a llegar a la otra cabecera entonces amigos, sigan disfrutando pero aquí empezamos por la parte de donde está el río ubicado ahora vamos a continuar compartiendo aquí seguimos amigos mostrándoles vamos por la otra por la otra brecha quiero que ustedes echen el vistazo al terreno hasta muy bonito, hay unos arbolitos ahí de pimienta hay una casita vieja ahí que no es habitable por ahí se las voy a mostrar para que ustedes también la vean o tal vez bien, verdad puede ser habitable aquí vamos ahí está la casita una casita vieja amigos para pasar el agua bien, verdad no, no, pero no no está en muy buenas condiciones las plantitas de coco también tiene aquí vamos recorriendo la brecha amigos es una caballería muy bien amigos aquí continuamos compartiéndoles ya caminé un poco más de la orilla del río donde ustedes empezaron a disfrutar este videazo y siempre compartiéndoles para ustedes les muestro esta parte de aquí para abajo ha entrado carro, verdad pero como el terreno ha estado un poco descuidado entonces no han arreglado el camino les voy a mostrar acá esta parte aquí para arriba han subido carros pero como les digo ya con su mantenimiento y la calle pues ya tiene acceso uno hasta lo que es la orilla del río que ustedes empezaron a disfrutar el terreno está un poco quebrado verdad porque no es plano pero tiene este punto importantísimo lo que es el río y también el acceso arriba verdad les vamos a yo les continúo compartiendo a ustedes el acceso arriba que es una es una carretera principal donde ahí pasan todos los parceleros de esta área amigos entonces aquí continuamos compartiendo vean desde allá venimos nosotros haciendo el recorrido y aquí seguimos la brecha pasa allá arriba en el guamil es la brecha todo el guamil es de la brecha perfectamente ahí va todo lo que viene por acá es de la brecha ok ok estoy llegando a buscarlo para que sepa no nos quede oscuro es como si esto hay un carro así eso no quiere es que quiere estar arreglado el camino a nivelado las espadas para que no quede así de lado para que no quede así de lado para que no quede así de lado sepa no ahí y ah 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 venimos desde allá amigos desde allá abajo está allá al fondo, tal vez se logra ver la casita donde nosotros empezamos a compartir el río pasa a cabal en la parte de abajo, el terreno pasa allá donde pasa el otro guamil ahí se logran observar allá pero hasta el fondo se mira el río viene todo por aquella por aquella área aquí yo sigo compartiéndoles a ustedes amigos para que disfruten este video ahora de repente ustedes están interesados y les gusta este terreno ahí en la descripción del video voy a dejar mi número de teléfono para que platiquemos y poder darles la mejor información que se pueda yo lo que hago es visitar ranchos que me invitan a grabar así es que yo lo que hago es buscar los contactos para poder trabajar con ustedes de repente lo que ustedes andan buscando aquí seguimos dando el recorrido que van los amigos también para arriba allá al otro lado podemos observar también que están las casas pero hay una comunidad allá lo único que ahí hay que cruzar el río amigos yo también les voy a compartir ahí va en esa parte ahí por donde ustedes están mirando estos árboles de corozo ahí donde va la brecha hasta allá arriba ok seguimos allá va otra carretera vean amigos hasta allá también hay familias que viven de ahí donde nosotros venimos ya les voy a compartir cuando nosotros crucemos el río también porque aquí cruzamos el río para poder venir a ver este terreno bien amigos tiene este pequeño corralito está en mal estado pero todavía se puede hacer el trabajo según miro entonces también es parte del terreno todo desde allá nosotros venimos recorriendo el terreno bastante quebrado amigos bastante quebrado pero está bonito el terreno venimos desde allá y ahora vamos a seguir compartiéndoles vamos a ir a ver la calle que pasa el acceso que tiene vamos a ver esa capa seguimos bueno ahí para abajo hay donde salir pero como la tarde va entrando ya es diferente si es cierto porque ahí es para ser yo salir hasta allá porque andaba mirando una chivita aquí es chico es chico llévalo sí váyanlo aquí es una guada pero ahorita la vamos a reemplazar más porque se está en el mal hombre y la de el papá yo no la puedo ya reemplazar más para hacer las carotanas o en la tierra lo que se sucede que se sirviendo la protección aquí es este potrero está más cuidado vean tiene buen pasto y está verde el pasto y le seguimos compartiendo venimos desde allá el recorrido lo estoy mostrando ahí tiene buen pasto también ahora vamos a mostrarle la calle que tiene también aquí está todo lo abrado ¡Oh! y seguimos compartiéndoles ya casi vamos a llegar a la otra a la otra punta amigos del terreno miren que bonito todo el área área de ganadería, toda esta área es puro ganadero a la vuelta esta área de este terreno para allá también amigos entonces yo voy a continuar mostrándoles para enfocarles la calle el acceso porque es importante también que ustedes vean vean el acceso y seguimos compartiéndoles área de agricultura también amigos allá también cuenta con ese guamilito esa montañita que tiene ahí también es parte del terreno aquí seguimos compartiéndoles tiene plátano también ahí al fondo muy bonita el lugar, un área muy bonita para sembrar su milpita aquí o su frijolito también aquí seguimos compartiéndoles si usted quiere hacer agricultura aquí tiene también una parte muy bonita también bastante plátano ahí hay unas matitas de caña por ahí también ya hay un caño hay camacheras ya está cayendo la tarde pero aquí seguimos compartiéndoles a ustedes que están pendientes de este video espero que lo estén disfrutando miren qué bonito también hay chipilín aquí es bueno para la sangre miren qué lujo bueno vamos a llevar unas ramas de chipilín para hacer con arroz todo esto amigos desde el inicio que les estoy compartiendo es parte del terreno tiene una área especial para la siembra y agricultura maestrito y grijol muy bonito y ya para allá pues se va tirando conforme el alambre viene allá se va tirando la línea tira la línea dentro de la calle hasta la calle muy bien entonces vamos a continuar compartiéndoles vamos a llevar ahí miren qué lujo para el arroz vamos a llevar aquí una chipilín amigos vamos a ir y aquí nos vemos aquí aquí vamos qué es este o es Marafalfa no 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 un momento que es Cuba que es Cuba pero de varias clases de Cuba ajá este es que tiene Julio me tuve mirado a ver que nos dio aquel día es el telurito para crecer toma al cuba hace dos cortes a ese uno hace dos cortes para mí hace dos cortes este es más rápido es más rápido que este la ventaja es que tiene un poquito de cuba cuba no tiene nada de peso un poco de dinero juli es poco no esto es muy nada es muy nada es se Bueno amigos Aquí les sigo compartiendo Aquí ya estamos En la parte del terreno En una parte de arriba Pero el terreno cruza esta carretera Y llega todavía en esta parte de acá arriba Aquí va otra carretera Y sigue más allá amigos La cabecera queda todavía un poco adelante De estas carreteras que tenemos Pero yo les estoy compartiendo a ustedes Para que tengan el conocimiento del acceso Tiene acceso Y lo importante también El río que ustedes miraron hasta allá Cuando yo empecé a compartirles amigos Entonces el terreno está muy bonito Para que ustedes puedan hacer un área Un área de ganadería Hasta allá Hasta el fondo Bueno no se logra Pero donde topa la montaña Llega y llega el terreno Ok Ya para allá es potrero Ya es el vecino Ok Hasta donde llega Esta parte de montaña Iguamil Llega el terreno amigos Pero vean Importante el acceso Tiene esta carretera Que viene del municipio Esta otra carretera Que va para otro parcelamiento Otro caserío Que hay al fondo Y también esta otra parte Que le vamos a enfocar También es carretera Que pasa Aquí en el terreno amigos Que también nos sale Nos saca al municipio Entonces Espero que Les haya gustado este video Que lo hayan disfrutado Y este Vamos a Dejar el número de teléfono En la descripción del video Es una caballería amigos Está muy bonito el terreno Tenemos ratos de venirlo recorriendo Así es que si usted está interesado Pues comuníquese Con nosotros Ahí le vamos a dar Más información